Muy buenas gente, que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy la verdad chavales que me han entrado horas de grabar un reaccionando Así que bueno, aquí lo tenéis, ya sabes que un like y una suscripción te agradece muchísimo Y bueno, si veo que este vídeo recibe mucho apoyo pues además reaccionandos Pues más habitualmente, que la verdad que llevaba un tiempo sin hacer uno, sinceramente Así que eso, como bien, podéis ver en el título del vídeo, amigos y amigas Vamos a reaccionar a un jugador que con su equipo hace dos semanas, no hace mucho tiempo Se proclamó uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor Así que sí, como bien, estáis viendo en pantalla, amigos y amigas Vamos a reaccionar el día de hoy a Muzi, este jugador de Nip Que en este caso hace cuestión de dos semanas, tres semanas, no hace mucho tiempo Ganó el Shichi Midational con su equipo Y la verdad que sinceramente quería reaccionar a un jugador de este calibre Que había ganado una competición tan top, ¿no? Como es la Shichi Midational y además, pues hace dos, tres semanas Y digo, mira, quiero reaccionar a un jugador profesional, a un jugador top A un frager, de verdad, como es en este caso Muzi Y digo, tío, me apetece reaccionar a un profesional Vamos a reaccionar a un profesional de este calibre Y que encima haya ganado una competición tan grande como es la Shichi Midational Así que sí Bueno, yo sinceramente voy a decir que a este jugador no le he visto mucho jugar Ya sabéis que yo estoy bastante desconectado del competitivo de R6 Pues este último año, estos dos últimos años Pero sí que es cierto que lo conocía, me sonaba Porque, por supuesto, ha competido en muchos años anteriores y demás a R6 y demás Pero sí que es cierto que no lo ubicaba bien en qué equipo estaba a día de hoy Y efectivamente, está el Nip Está el Nip Y claro, hace unas semanas ganó con su equipo esta Shichi Midational Y bueno, la verdad que quería reaccionar a un frager Y digo, mira, vamos a reaccionar a Muzi Que sinceramente el pavo es que va volando Va literalmente volando Mira esto Vaya hostia, mete coladas No sé, quería reaccionar a un frager, gente Porque yo, tío, llevo un tiempo ¡Wow! Es que, qué pasada Y el pavo va volando Quiero decir Realmente todos los profesionales de este nivel Que han ganado un Shichi Midational Que han estado en un Shichi Midational Tienen una puntería Tienen un game sense Que es una auténtica locura Y es que literalmente Son impresionantes verlos jugar, ¿no? Y la verdad que, bueno Qué decir Es que, bueno, es que aquí lo estáis viendo Es que el pavo le parte unas hostias Que no son ni medio normales, tío Mira esto Quiero decir Qué maldita locura, tío Qué maldita locura Por supuesto tendréis abajo el vídeo original Más faltaría Pero nada, nada, nada Impresionante lo de este pavo, ¿eh? También os digo Como digo, si veo que Uff Si veo que apoyáis mucho este vídeo Reaccionaré en este caso Pues a gente A jugadores profesionales Que sean más Pues a lo mejor Support, ¿no? Pero sí que es cierto Que ya da tiempo Si no reaccionara un vídeo De jugadores Wow, qué flick, hermano Uff, qué sentada, bro Y no sé La verdad que tenía ganas De ir a accionar A un frapper Sinceramente Así que, bueno Es una locura Como el nivel que tiene este pavo Sobre todo En el juego, ¿no? Quiero decir Del juego La mentalidad El game sense Que tiene este jugador Es una locura Pero es que, claro La puntería Es que Wow Es que a este pavo Me lo encuentro yo en partida Y me pego una sentada Pero a mí Y a todo el mundo Que esté viendo este vídeo Pero De verdad Es una locura Esa mentalidad Del juego que tiene Ese game sense Tan bueno Que tiene Y cómo mantiene La puntería Cómo mantiene La mira, perdón Esa puntería Tan precisa Que él tiene Es una auténtica locura Hace poco Estuve hablando Con un amigo Y lo que más Le ha llamado la atención De todo este mundo De los profesionales De gente que está Top 1 Top 2 Nivel mundial Del videojuego Lo que más Le ha llamado la atención Es cómo apuntan Y cómo mantienen La mira Y qué buena puntería Tiene esta gente Aparte del game sense Bro Si os dais cuenta Va apuntando a la cabeza Todo el maldito rato Que es una locura De verdad Es una locura Y da gusto Verlo jugar Tío Da gusto Mira esto Wow La verdad Bueno parece ser Que este pavo Pues sí Es un fraguer De vamos Menas Mensofia Meniku Y bueno Pues hace este tipo De cosas Venga Uno para allá Otro para aquí Y a tomar por culo Quiero decir Te ganas Te ganas la ronda Facilito Toma Venga Es que Es que Es que me hace gracia Porque los del otro equipo No saben ni dónde están Qué locura Tío Qué locura de pavo Tío Mira cómo va aguantando Con la mira Wow Qué maldita pasada Tío Qué maldita pasada Tío La puntería que tiene Es impresionante De verdad Es una botita barbaridad Tío Qué bojón es tú Lama Toma Venga Senta en tu sitio Bro Es que Este pavo Nos encontramos Contra este pavo En una ranga Y nos sienta Todos Y nos lo explica De una manera Impresionante Es que Vaya locura De pavo Tío Es una locura Tío Y me gusta muchísimo También la gente Que juega como Súper agresivo Porque son también Como de mi rollo ¿No? Del meterse al punto Rápido Tal No sé Me parece una auténtica Gozada Este tipo de vídeos Sinceramente Me lo paso súper bien Tío Yo antes Qué buena Uf Uy 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 Yo antes reaccionaba Qué buena Yo antes reaccionaba Casi a diario Gente A este tipo de vídeos A jugadores profesionales Porque me encantaba A verlos Jugar Quiero decir Es un nivel Que de verdad Ninguno estamos acostumbrados A ver en una partida Normal y corriente De héroes 6 ¿Entendéis? Entonces bro Hay tantas diferencias Entre este jugador Y un jugador normal De verdad Hay tantas diferencias Que es lo que me acaba Molando más ¿No? De este tipo de vídeos Y de estas recopilaciones ¿No? Mira eso bro Wow Qué locura Qué locura Vaya sentada Le ha pegado Gente Qué locura Es que va pegando Muchas A todo el mundo Tío Joder macho Qué locura Tío Qué auténtica locura Claro Y este pavo Hace tres semanas Como mucho Ganó el 7 Invitational Con su equipo Con Nip En este caso Qué locura Tío Es una locura Y claro Qué buena Qué buena Cómo sabía Que iba a rotar Ahí el pavo Tío Qué locura Qué buena Tío Qué buena Tío Es muy bueno Es muy bueno Gente Es que Mira Es como Es como Si un pavo Es como Una pelea De Cinco Cinco chavales Muy Yo qué sé De metro De metro Cuarenta Metro cincuenta Contra una persona De dos metros Es como Que la persona De dos metros Le va pegando Capones Pum 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 Pues aquí pasa Lo mismo Es como Que Es como Que literalmente A todo el mundo Que se va encontrando Hostia Otro Hostia Como si fuese Una mosca ¿Sabes? Qué locura Qué puta Qué Qué ida de olla De gente Tío Qué locura Tío Qué ida Qué ida de olla De gente Tío La mao Qué maldita Hida de olla Gente Qué locura Tío Wow Es una pasada A ver Venga Cómo va apuntando Todo el rato A la cabeza Gente Es una auténtica Es una auténtica locura Sobre todo eso Cómo van apuntando Todo el rato A la cabeza No sé Tío Bueno Uff Le acabo de salvar La vida Tío Le acabo de salvar La vida Tío A ver Tengo una en blanca Subiendo Qué buena Nada Muy bueno Chavales Muy bueno Esto está literalmente Años luz De nosotros Es muy bueno Es muy bueno No hay más Es muy bueno No hay discusión No hay discusión ninguna Este señor es Jesús Es Jesús No hay más No hay más Es Jesús Toma Senta Hostia Como si fuese una mosca A tomar por culo Qué locura Tío A ver Queda poquito ya Para que acabe Queda poquito ya Para que acabe Dejame vos Que lo comentar Uff Bien Es que Es que Que abuso De pavo Tío Qué abuso Es un abuso Es un abuso Es un puto abuso Gente Nada No Este pavo Te lo encuentras En blanco Y te tienes que salir Literalmente Tienes que salir corriendo Qué abuso De chaval Tío Qué abuso De chaval Gente Qué locura De pavo Tío Muy bueno Tío Toma Venga Tío Lamo Chavales Lamo Toma Es muy Es muy de lo mío Es muy de mi estilo De juego El pusear zonas Donde El aprovechar Que tus compañeros Se están puseando Y están distraídos Y están distraídos Los defensores Con tus compañeros Aprovechar eso Y pillarles la espalda Y ser tú Quien acabe Matando a los tres Que quedan O a los dos Que quedan Es una locura Este pavo Tiene como Tiene una jugabilidad Bastante parecida A la mía Jugamos Bastante Bastante parecido Por supuesto Lo hace muchísimo mejor Quiero decir Lo hace muchísimo mejor No hay ningún tipo De discusión Pero yo también juego De este rollo ¿Sabes? Y me mola mucho Sobre todo Si que es cierto Que cuando A ver Son partidas más serias Hay más Me gusta jugar Más pasivo Más tranquilo Este pavo Este pavo Le suda la polla Porque es buenísimo Pero literalmente Jugamos parecido La verdad Toma A tu plato No 58 Venga No pero una locura Una locura de pavo Chavales De verdad Una locura de pavo Tenéis abajo En la descripción Chucaral Por si lo queréis ver Gente Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme abajo En los comentarios Que jugador profesional Queréis Que reaccione O queráis Que le meta Una reacción En un futuro Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De verdad Que yo me lo he pasado Muy bien Así que nada Toca despedirse Un placer Como siempre Y nos vemos Luego Con lo más seguro Un directo en el canal Gente Nos vemos Chao Un placer en el canal